Hola Comanacos, bienvenidos de nuevo. Espero que hayáis recargado pilas durante este verano y lo hayáis disfrutado. Disculpad por todo este tiempo que no he estado subiendo vídeos, ya que he estado ocupado y aparte que la edición de este vídeo me ha supuesto muchas horas, ya que estamos hablando de la evolución del acuario de 1.100 litros desde sus inicios hasta hoy en día. Estamos hablando de 4 años. Lo prometido es deuda y en este vídeo os voy a relatar la evolución del acuario desde el montaje inicial hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Aprovecho también para adelantaros que en el próximo vídeo haremos un resumen del estado actual de todos los acuarios, ya que he recibido bastantes mails demandándomelo. Sin más, arrancamos con el relato de este acuario. Espero que os sea de vuestro agrado. ¡Ahí vamos! Como muchos sabéis, en el acuario estuvieron durante un tiempo 6 cois y 2 carpas que debido a su tamaño se decidió trasladarlas a un estanque grande. Y una vez que limpiamos la urna que estaba en un patio y decidido ya a montar un plantado, cambiamos la ubicación del acuario al interior de la casa para evitar la proliferación de algas. Le pusimos el nombre al proyecto y le llamamos Proyecto Zen. Una vez que nos llegan los componentes básicos más visibles, dos rocas dragón y un tronco curado, comenzamos el hardscape probando diferentes montajes. Para finalmente quedarnos con este definitivo. El siguiente paso era la limpieza de las rocas dragón y el tronco, en el que las rocas primero sirvieron para eliminar cualquier posible parásito y posteriormente cepilladas para eliminar el barro que suelen tener. Nos llega el sustrato, 12 bolsas de 8 kilos cada una de gel para plantas, aunque hubo en ciertas fases del montaje que pensaba que era demasiado, pero finalmente se utilizó toda el área del acuario para plantas, con lo que creo que la decisión fue correcta. Lógicamente, se utilizó grava volcánica como primera capa para que puedan asentarse las bacterias al ser muy poroso y también para que puedan realizar mucho mejor las plantas. Posteriormente, se fue añadiendo todas las bolsas de sustrato gel, dándole una profundidad, siendo más alto la parte posterior y dejando un desnivel hasta la parte delantera. Música 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 Siguiente fase, nos llega el filtro principal, un fluval FX6 en el que metemos bastante carga biológica. Iniciamos el llenado de la urna en el que el tronco principal, a los pocos días, ya dejó de flotar. Música Una vez que nos llegan, los inicialmente 6 focos LED, los montamos con unos soportes, dejando dos canales para ir apagando y encendiendo progresivamente. Música Tiene una potencia cada uno de unos 80 vatios, 9600 lúmenes y 6500K, consultándolo pues entre varios compañeros, entre los que se encontraba Álvaro, de Aquarium Blog, que me ayudó mucho a la hora de la elección de la iluminación, ya que inicialmente pues las primeras plantas eran de altos requerimientos y necesitábamos una potencia alta para llegar al sustrato. Música Nos llegan las primeras plantas, en este caso de la parte trasera, la Pogostemone Lectus y la Tiger Lotus Red. La idea inicial es que desarrollen pues un fondo macizo que tape completamente el cristal de fondo. Música Música Posteriormente, al cabo de unos días, nos llegan el restaurante. Música Música En la parte superior del tronco colocamos el musgo flame moss y la cuba para tapizar el sustrato. Música Y la criptocorine parva que se plantarían alrededor de las rocas dragón. Música Un trabajo muy laborioso que llevó bastantes horas para terminar a las tantas de la madrugada. Música Música Con el tiempo llegan los primeros problemas de algas que vamos combatiendo con reducción de luz. Música Y añadiendo un importante grupo de gobios arcoiris que ayudaron bastante a mantenerlas a raya. De todos los comealgas, la verdad es que en rendimiento como estos peces, ninguno. Música 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 Sufrimos posteriormente por otro segundo ataque de algas en el que caen las plantas con las plantas con las plantas con las plantas colas de zorro que sustituimos por rotar la rotundifolia. Música En la tapizante añadimos la marsilea y suta ya que la cuba pues bueno no acabó de funcionar y se retiraron los restos que quedaban. Música 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 Uno de los problemas al ser un acuario grande era el propagar de forma uniforme el CO2, algo que no conseguía con los difusores habituales, con lo que finalmente cambió el sistema para utilizar los atomizadores de JBL que se instalan en el segundo filtro que tiene el acuario, el JBL Crystal Profit 1500. Música También añadimos una bomba de recirculación pues para evitar zonas estáticas y que en la superficie se cree una película blanca. Música 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 Poco a poco con las últimas modificaciones para la distribución del CO2 las plantas comienzan a crecer mucho más rápido empezando a crear ese macizo trasero deseado. Música 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 Eliminamos la Flame Moss y la Ricia ya que a la hora del mantenimiento pues era muy complicado el poder eliminar todos los fragmentos que se iban cortando, que se esparcían por todo el acuario y era muy complicado sobre todo con la Flame Moss que tiene pues gran facilidad para borrarse. Música 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 Para rellenar el hueco dejado por la Ricia nos decidimos a complementar las anubias que ya teníamos en el tronco con más variedades de anubias y bucefalandras. También añadimos un sistema de antialgas, también añadimos un sistema de antialgas, el Twin Star, para evitar la aparición de algas aprovechando que el acuario estaba ya perfecto y eliminado todo el rastro de algas. Música 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 Modificamos la altura de la iluminación poniéndola más alta para reducir un brote de punto verde que atacó a todas las anubias, una decisión que fue acertada ya que fue reduciéndose así como también la película de verdín que suele salir en los cristales. Música Con el tiempo realizamos otro cambio importante en el acuario retirando todas las plantas de crecimiento rápido de la parte trasera y añadiendo tres troncos grandes donde injertar más anubias de crecimiento lento y evitar así el gran trabajo que me suponía cada semana la poda de tanta planta de crecimiento rápido. Música 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 A la tapizante marsilea y chuta al ser una planta de muy lento crecimiento lo complementamos con ballisneria nana que finalmente es la que cubrirá todo el sustrato más adelante. Música Sufrimos un ataque de arca unicelular que solucionamos con la sustitución de la lámpara de UB y en pocos días quedó eliminada. El acuario ya maduro y estable nos empieza a arreglar escenas como las puestas de escalares y Ramírez y. Música 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 Con el tiempo la orilla mediana termina de cubrir todo el sustrato. Música 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 Llegamos al final del relato de la evolución del acuario. Como podéis ver pues tuve que hacer una poda de la ballineria nana ya que su crecimiento es muy rápido incluso habiéndole cortado el CO2. La experiencia de cuatro años pues con el acuario ha sido muy satisfactoria y la verdad es que forma parte indispensable de la casa. Aún se me pone la piel de gallina cuando entro en la habitación y contemplo ese festín de color verde iluminado con esas sombras que crea la superficie del acuario. Desde el agua hacia el sustrato. Un espectáculo que la verdad es que sigue dejándome aún sin respiración muchas veces. Y bueno sin más me despido de vosotros. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Música 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 Música